Bueno pues, la idea es irnos al norte del país ¿Y es muy lejos? Uy, lejísimos ¿Y en qué nos vamos? En el coche de mi mamá, pero bueno, ya me dejan contarles el plan Sí Ok En el norte de México es donde están los carteles más poderosos O sea, ahí sí de verdad hay hombres con varo y con lana, ¿sí? ¿Lana? ¿Cuál la de oveja? Ay, Natalia no te hagas la tonta, ¿sí? ¿Sí? Lana, dinero, plata Ay, Natalia no te hagas la tonta Ok, entonces tenemos que conseguir los archivos de mi mamá Y allá contactar a una de las chavas que trabaja para ella, ya sea en Monterrey o en Culiacán Y ya, así de fácil pedirle que nos presente a los narcos No, 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 es que yo no estoy segura de que esa sea la vida que yo quiero llevar Ay, yo sí Yo ya lo hice un par de veces ¿Y qué más da volverlo a hacer? Igual con tal de no volver a Colombia con las manos vacías Cualquier cosa Ay, yo de verdad quiero encontrar a Fernando Rey ¿Quiere vengarse de lo que le hizo su mamá? Bueno, también, pero quiero comprobar si ese idiota de verdad es mi papá ¿Tienes sospechas? Pues, mi mamá dice que no, que mi papá lo mataron cuando era joven y no sé qué, pero Pero mira, si restas mi edad a la edad en la que violaron a mi mamá, todo concuerda perfectamente Uy, no saben qué emocionante sería saber que soy una niña extremadamente rica Les compartiría un poquito No se preocupen Julieta, pero no le da miedo que de pronto ese señor se quiera quedar con usted Pues, como dicen que le gustan las niñas así jovencitas como nosotras Ah, no, porque exactamente para eso van ustedes Él se tiene que enamorar de alguna ¿Y si eso no sucede? Bueno, si eso no sucede, yo tengo un plan B Ya ven que las mujeres siempre tenemos que tener un plan B Bueno, yo las acompaño porque no tengo ninguna parte de dónde ir Y tampoco me quiero volver para Colombia Pero que les quede claro, Lina Que yo no me voy a acostar con ninguno de esos tipos Ni voy a hacer nada con ellos Les tengo miedo Porque si un papá es capaz de atentar contra su propia hija No me quiero imaginar de qué son capaces los demás Estaba a punto de irme, hijo Siento mucho la demora, padre La verdad es que... La verdad es que... Querida mamá Nunca me atreví a decírtelo, pero... Siempre he sentido que soy huérfana Ya sea porque mi padre está muerto o porque... Porque tú nunca estás a mi lado Por eso he tomado la decisión de dejarte, ¿sabes? Miren lo que le traje, niña ¡Chicas! ¡Vámonos por lo nuestro! ¿Y saben qué? Por dinero no tienen que preocuparse Porque tenemos... Aquí de sobra ¡No! Ay, por Dios, puñetas ¿Dónde sacó tanta lana? Ay, eso no importa Lo importante es que ya sabes decirle al dinero ¡Lana! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Camine ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Yo tengo una vez que yo ¡T spreca mi plata! ¡Vámonos, vámonos! ¡Justín ông! ¡No! Oigan, ¿saben qué? Creo que hay que llegar primero a un hotel porque me voy a quedar dormida. Juli, si quieres yo le ayudo. Mi papá me enseñó a manejar. Y eso también se le enseñó a los golpes, como todo. Ay, no. Natalia, perdóneme, yo no la quiero ofender, pero es que tengo mucha rabia con ese señor. Eso es todo. Perdón. Chinguena, frisca. Perfecto. ¡Gracias! 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 Pues creo que no lo puedo creer, pero ya llegamos. ¡No! ¡No! ¡Qué bonita ciudad! Dale, tomáres una foto ya. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. Bueno, ahora tenemos que buscar dónde quedarnos y tenemos que buscar a la cliente de mi mamá. ¿Va? ¡Va! ¡Traigo las pilas! Sí, dime. Hola, tú eres Karen Ravello. Sí, cómo no. ¿Para qué soy buena? Mira, lo que pasa es que soy hija de Lorena. ¿Lorena, mi amiga del DF? Sí, la misma. Dios mío, pero qué sorpresa. Omar, ¿cómo estás de grande, mujer? Y cuéntame, ¿qué te trae por aquí? ¿Podemos hablar contigo un ratito? Claro, claro. Pasen, pasen. Hola. Llegar a esos señores no es tan fácil, Julieta. Pero entonces, ¿usted sí los conoce? Sí, nos han llevado un par de veces a sus fiestas grandes donde nos meten en autobuses con los vidrios pintados de negro o nos ponen capuchas para que no nos demos cuenta del camino. Bueno, pero ¿te han propuesto volver? No lo creo, porque al tal Fernando Rey solo le gustan colegialas y como podrán darse cuenta, pues ya no tengo pinta de colegiala. ¿Y cuál es el mejor camino para encontrarlos? Hay varios, pero el más efectivo es dejarse ver, hacerse notar. Ah, ¿y eso cómo, dónde, qué? Tienen que ir a Ciudad Villa, que ese es el territorio del señor. Cuando lleguen, inmediatamente le van a contar que ustedes están ahí. No hay posibilidad de que llegue un forastero sin que él lo sepa. Bueno, pues creo que tenemos que seguir viajando. Fajanísimo, por mí encantada. No, por mí también, yo estoy feliz. Ahora lo que tenemos que hacer, Catalina, es averiguar por qué... Oye, Julieta, les aconsejo que tengan mucho cuidado. Las personas con las que van a tratar realmente son peligrosas. Pero no creo que tan peligrosas como nosotras. Hay un hotel allá que es de uno de ellos. Si llegan allá, les será más fácil el contacto. ¿Cómo se llama? Hotel Frontera del Sol. Frontera del Sol. Frontera del Sol, ¿sí se acuerdan, no? Sí, Frontera del Sol. Ok, bueno. De por sí ya vamos para allá. Gracias, ¿eh? Bueno, pues suerte. Hasta la próxima, gracias. Chao. Por cierto, por cierto, ni una sola palabra a mi mamá de esto, ¿sí? Por favor. No, hombre, ni te preocupes. Yo ni las he visto. Gracias. Yo nunca debí haberme ido de mi casa, Lina. Estoy tan arrepentida. Natalia, uno no puede llorar sobre la leche derramada. Como dice Julieta, la única opción que tenemos nosotros es escaparnos. Ay, a lo mejor ya ni digo nada. Estamos muy perdidas. ¿Eso qué es? Muchachas, esta es nuestra oportunidad. ¿Ahora o nunca? ¿Qué? ¿Pero qué hacemos? Bueno, aprovechemos el ruido y tratemos de romper las rejas. Sí. Hay una pregunta. Sí, sí, sí. Párate. A ver. Hola. ¿Qué hacen? Uy, es que tenemos muchísimo calor. Pues tenemos una noticia. El patrón se va mañana y las vamos a poder sacar de aquí. ¿Las van a llevar al río? Al río no. Las vamos a llevar al alberca. El problema es el calor, ¿cierto? Bueno, pues sí, muchachas, la piscina está bien. Con tal que nos saquen de aquí. Pues entonces duerman relajaditas. Que mañana tempranito, en cuanto se vaya el patrón, venimos por ustedes. Una probadita antes, ¿no? ¿Probadita de qué? Lo que vamos a ver mañana en la alberca. Claro, nos tienen que motivar. No, pues es que no tenemos vestidos de baño. Uy, qué problema. Pues mejor, ¿no? Para que naden encueraditas. Bueno, esa es la idea, pero tienen que esperarse hasta mañana. Hoy. Si no nos dan una probadita ahora mismo, mañana no venimos ni a darles de tragar. Bueno, pues órale. Hay que hacer lo que quiere el amigo. ¿Me habrá una probadita para mí? ¿Un besito y para mi amigo? Mejor dejamos el besito para mañana, ¿no creen? Mañana nos vamos a divertir. Sí, lo más seguro. Y si quieren, se pueden mantener a la alberca con nosotros, ¿va? Mañana vemos, preciosa. Bueno, pues... Descanse. Hasta mañana. Seguramente en ese helicóptero va Fernando Rey. ¿Qué hacemos? Bueno, los imbéciles no han de tardar. Tenemos que provocarlos. Pero no podemos darles nada, porque si no, de aquí no vamos a salir. Eh... Sí. No.